Hola, soy José Manuel Montero y hoy os voy a enseñar una de las features más alucinantes de C-Sharp. Me dedico a desarrollar en Xamarin, soy Xamarin developer, podéis ver aquí mi Twitter y también algunos de mis repositorios de Gihub. Voy a pasar a Visual Studio, que es la herramienta más usada para trabajar con C-Sharp y he creado aquí una pequeña aplicación donde vamos a recuperar unos clientes. Si quisiésemos filtrar a estos clientes normalmente por la cantidad de salario que teniesen, lo habitual es crear un bucle y hacer una comparación y verificar por ejemplo si quieres saber quién gana más de 20.000 y aquí poder comprobar que usuarios ganan más de 20.000 dólares o euros o lo que fuese. Y después recoger esa lista. Supongo que muchos sonarán este tipo de estructuras de código si trabajáis con lenguajes como Cs o Java y que resulta la verdad bastante tediosa. Sin embargo una de las features más alucinantes de C-Sharp que todo el mundo usa es Linky. Linky nos va a permitir convertir esta sentencia de código en algo tan sencillo como esta. Usando esto por ejemplo podremos directamente convertir unas siete o ocho líneas de código en simplemente una y es mucho más funcional, más rápido y más legible. Además Linky no se queda aquí. Si por un casual quisiésemos obtener de esos clientes su nombre y apellido podríamos hacerlo así ¿verdad? Esto es lo que normalmente hacéis usando otros lenguajes. Pero con Linky podríamos hacerlo así. De nuevo una línea. Solo una línea comparada con 4 o 5 porque después esto lo tenemos que recuperar, tenemos que pasarlo a un sitio, pasarlo a otro. Ahora no queremos el nombre y el apellido. Ahora queremos el nombre, el apellido y el domicilio. La verdad que no tiene ni color. Además para colmo si quisiésemos ordenarlo con Linky lo haría en una única línea. No me quiero imaginar el código para ordenarlo sin usar Linky ahora mismo. La verdad que Linky es una feature bastante potente y que está en el lenguaje C-Share y en .NET y la verdad que si queréis saber más al respecto no dudéis en pichar aquí.